tu amor causa unos latidos tan únicos en mi corazón del cual no puedo escapar jamás sabes muy bien que en tus ojos veo un mar de emociones veo ese océano infinito en el cual me pierdo me pierdo en tus miradas me pierdo en tu sonrisa en tus ojos mi amor y sabes y encuentro me encuentro naufragando me encuentro ahí navegando en todo ese océano de tus ojos amor de mi vida sabes esas olas que tus labios pueden causar esos tsunamis de amor sabes mi amor encuentro el puerto seguro hasta en tus brazos por lo cual siempre tú verás que yo voy corriendo a darte un abrazo